Música Ubicada en los Estados Unidos de América en el estado de Michigan, HGW es un grupo transnacional con una trayectoria de 24 años dedicados a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos para el cuidado de la salud. Siguiendo el anhelo de crear un nuevo estilo de vida saludable, la compañía tiene como objetivo servir al mundo entero. HGW ha establecido centros de R&D, bases de siembra de arándanos, centros de comercialización, centros de logística y granjas ecológicas multifusionales en Estados Unidos. Toronto, Canadá, Tianjin y la provincia de Jiangsu de China. Manteniéndose fiel a la perspectiva de la salud, desde la naturaleza, más allá de la naturaleza y de regreso a la naturaleza, HGW se ha dedicado a integrar la esencia vegetal más segura y purista con tecnología de punta para proporcionar productos de salud de alta calidad dedicado a personas de todo el mundo, promoviendo e impulsando el nuevo concepto de estilo de vida saludable. HGW, fundada y dirigida por la doctora Deming Lee, científica con un Ph.D. en microbiología de la Universidad de Cornell, investigación postdoctoral en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos y líder de la Asociación de Arándanos de América del Norte, inició los estándares 6G para la producción y servicios, dedicándose a su perfeccionamiento mientras estos son implementados. Al estar alineada con los requisitos de BPM, HGW ha sido acreditada con certificado de registro de la FDA de los Estados Unidos, La excelencia de HGW tiene como base fundamental sus fórmulas científicamente desarrolladas, la tecnología de punta empleada y la abundante cantidad de recursos puestos a su disposición. El equipo R&D, con mucha experiencia en la medicina tradicional china y la ciencia de la formulación, ha integrado con éxito los logros de la investigación científica, la nutriología, la medicina y la farmacología con la filosofía tradicional. HGW cuenta con 8 categorías de productos que incluyen alimentos, suplementos, artículos para el cuidado personal, cuidado de la piel, productos para el cuidado del hogar, dispositivos para el cuidado de la salud, accesorios funcionales y biofertilizantes orgánicos. Más de 300 productos de calidad se han ganado el corazón de los consumidores globales, a quienes se les apoya con orientación y servicio hacia un estilo de vida saludable. La compañía ha logrado importantes logros en la investigación de desintoxicación, protección de la visión, cuidado del hígado y la adopción de la fitoextracción como agente anticancerígeno. El progreso mundial y el desarrollo sostenible de HGW se debe a un equipo ejecutivo de alto calibre con una visión clara y amplia experiencia en el trabajo de campo. HGW ha abierto con éxito los mercados de África, Euroasia, Sudeste Asiático, Sur de Asia y América del Norte. Más de 40 sucursales y oficinas en el extranjero brindan servicios y apoyo en múltiples dimensiones a sus socios comerciales. Para reconocer los logros de sus distribuidores destacados, HGW ha otorgado más de 3.000 autos y más de 30 viviendas. Miles de distribuidores líderes de equipo, junto con sus familias, han recibido recorridos patrocinados por la compañía para que puedan viajar por el mundo y compartir con otros los productos de HGW y su innovadora plataforma comercial. En el contexto de la creciente economía china, HGW ha entrado rápidamente en el mercado chino habiendo recibido la licencia de venta directa emitida por el gobierno chino en mayo de 2017. HGW ha sido una guía en momentos de rápido crecimiento del mercado y donde su enfoque ha sido el desarrollo y beneficio de sus distribuidores, creando un futuro promisorio para sus socios comerciales alrededor del mundo. En medio del desarrollo de la integración económica global, el flujo de la información reorganiza la forma de hacer negocios, los datos dan forma al futuro y el capital económico cambia de dirección con la evolución de la experiencia de consumo. En la era de la economía de Internet, misma que fomenta el intercambio y las operaciones globales, HGW se esfuerza por crear un nuevo modo de operación que incorpore el concepto del Centro Comercial HGW, basado en el principio de El consumo crea valor, guiado por la política de Transformar el valor agregado en consumo, consumo en negocio, negocio en oportunidad hacia la libertad financiera. El concepto del Centro Comercial HGW fue construido para crear una plataforma de consumo más conveniente, conectada e integral con características de ser rentable, orientada a beneficios, emprendimiento y libertad financiera. A través de este trabajo pionero, HGW marcará el comienzo de una nueva era para lograr la libertad financiera a través del consumo. HGW evoluciona completamente el concepto tradicional de consumo y lo transforma en una oportunidad hacia la libertad financiera. Proporciona a los consumidores, empresarios y empresas un nuevo ecosistema comercial de múltiples dimensiones, donde hay interconexión entre los diversos recursos que cubren las necesidades básicas. Cumpliendo con el principio Orientación a las Personas y Honestidad Primero, HGW se mantendrá enfocado en mejorar la cooperación leal, armoniosa y constante entre los consumidores, socios comerciales y la empresa. Cumplamos sueños y creemos un futuro espléndido entre socios comerciales globales y los demás miembros de la familia en HGW.